Para suplirles sus necesidades, 1.509 niños estudiantes de los Centros Educativos Urbanos y Rurales de Briseño reciben de lunes a viernes una ración con todas las condiciones nutricionales. Tratando de atender el 100% en la zona rural y luego cubriendo el 100% en la zona urbana. La estrategia de la Gobernación de Antioquia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene el objetivo de contribuir y mejorar el desempeño académico de los escolares. Cuando nosotros llegamos acá encontramos choricito, arepita, chocolatico y muchas cositas más buenas para todos. Venimos sin desayunar y gracias a este podemos desayunar y pues estar con nuestro estómago lleno. Según los padres de familia, con el programa se le brinda una buena formación en hábitos alimentarios adecuados a sus hijos. Los desayunos acá son buenos y muchas veces los padres no tenemos la forma de darles a nuestros hijos para que compren. Pues acá en la institución les dan unos buenos alimentos. Finalmente este programa de restaurantes escolares se sostendrá durante el calendario escolar de este año. Esto da la información por el momento. Regreso con ustedes a estudio para que continúen con más información. Muy buenos días.